Un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en Paypal, Patreon y Ko-Fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola autistas y aliados, somos Bárbara Errán y Mónica Vidal y esto es Un café atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el tema de hoy es autismo, autonomía y el derecho a tomar nuestras propias decisiones. El día miércoles, que es cuando estamos grabando esto, compartimos con ustedes un video de los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos en personas con discapacidad, que está destinada al público en general. Sobre la capacidad legal como una pieza esencial para vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra voluntad y nuestras preferencias, al igual que todas las demás personas. Vamos a compartírselos inmediatamente porque el tema de hoy gira alrededor de las reflexiones sobre este derecho humano. Y ahí va el video. Imagine a world where you're not allowed to make your own choices. Others would decide if you can work, own things, get married or vote in elections. A world where you're not even allowed to live with the people you love. And all these rights that everybody else has could be denied to you. This is the reality for many of us. Every year, many people with disabilities lose their legal capacity. This is the ability to make legally binding decisions for ourselves. We are placed under the guardianship of the state, a family member or an institution, and lose control over our lives. Many are forced to undergo medical interventions like sterilization, forced medication, and other forms of violence and torture because others decide that we must be fixed to become what society calls normal. Some of us are locked away because we're seen as a threat to ourselves and to others. Labeled and segregated, people with disabilities are stripped of our legal capacity by laws that should protect us. But instead, let others decide on our behalf. It is time to end this and make sure we all get the support we need to make our own choices. This is supported decision-making. It allows people with disabilities to exercise our legal capacity by helping to obtain and understand information, evaluate possible alternatives and consequences of a decision, and express and implement our own choices. Support may come from a friend, a family member, or anyone we trust. Legal capacity is essential to live our lives according to our will and preferences, just like everyone else. www.glow Kayakaoth Sea.com www.glow Kaymma.com www.gow Kayakaoth Sea.com www. koyawain.com www.mplow Kay�도.com www.mplow Kayタ.com www. offenses tights Music.com www.mplow Kayah czy čia.com www.mplow KayTwo Podcast 這W office www.mailitta.com www.mplow Kay cathedral.com y no pueden leer la subtitulación en español, se los voy a leer rápidamente para que tengan una idea de qué estamos hablando hoy día. El video comienza diciendo esto, imagina un mundo en el que no seas libre de tomar tus decisiones, otros decidirán por ti si puedes trabajar, tener tus propias cosas, casarte o votar en las elecciones. Un mundo en el que ni siquiera se te permite vivir con la gente que quieres y en el que podrán negarte todos tus derechos que los demás sí tienen. Esto es una realidad para muchos de nosotros. Cada año muchas personas con discapacidad pierden su capacidad legal, es decir, la capacidad de tomar decisiones legalmente vinculantes en nuestro nombre. Se nos pone bajo la tutela del estado, de un familiar o de una institución y perdemos el control de nuestras vidas. A muchos se les obliga a someterse a intervenciones médicas como la esterilización, la medicación forzada y otras formas de violencia y tortura, porque otros deciden que hay que repararnos para convertirnos en lo que la sociedad concibe como normal. Algunos de nosotros nos encierran porque nos ven como una amenaza para nosotros mismos y para los demás. Nos etiquetan y nos aíslan. A las personas con discapacidad nos privan de nuestra capacidad legal basándose en leyes que se supone que deberían protegernos, pero en cambio dejan que otros decidan por nosotros. Es hora de acabar con esto y asegurarnos de que todos recibamos el apoyo que necesitamos para tomar nuestras propias decisiones. Esto es la toma de decisiones con apoyo. Permite que las personas con discapacidad podamos hacer uso de nuestra capacidad legal, ayudándonos a obtener y comprender la información, a evaluar posibles alternativas y consecuencias de una decisión, así como expresar y poner en marcha nuestras propias elecciones. El apoyo puede venir de un amigo, un familiar o cualquier persona en la que confiemos. La capacidad legal es esencial para vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra voluntad y nuestras preferencias, al igual que todos los demás. Es un video de los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo de la Oficina de Procedimientos Especiales para Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora sí, comencemos con el café atípico. La razón por la cual decidimos hacer un café atípico sobre este tema es porque si bien es cierto, la capacidad legal y los derechos legales son sumamente importantes, son importantes por encima de todas las cosas porque reflejan una necesidad humana. y el derecho a tomar acciones legales es el derecho humano a vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestras preferencias. El video de hoy se llama Autonomía y nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y la parte legal es solamente la parte social manifiesta y contractual de este derecho. Pero este derecho se da en muchos más niveles que solamente el legal. Por eso a mí me llama la atención en los grupos que hablan de autismo. me estremece, me llama la atención, me genera un ruido interior que no logro poner en palabras que haya tanto énfasis en la independencia y tan poco énfasis en la autonomía y muchas veces la confusión entre uno y otro. Los padres no entienden la diferencia entre autonomía y independencia es totalmente... O sea, si no comprendieron eso, entonces no entienden qué es lo que sus hijos necesitan. No entienden lo que las personas necesitamos. El número de personas que viven independientemente del resto de personas es muy cortito, si no es que nulo. Nadie es totalmente independiente. Y son personas que, bueno, o que viven aisladas del mundo en un bosque. Que comen de lo que cazan, de lo que siembran, de lo que cosechan. Y que yo no conozco a ninguna mamá que no necesite que de vez en cuando le cuiden al hijo. No, es que como humanos estamos diseñados para vivir en comunidad. Entonces, que se vuelva la independencia un valor cuando somos una especie social y comunitaria, es poner el mundo de cabeza. Sí, pues, no sé, pues, es como plantear que las hormigas vivan de manera independiente. Creo que las hormigas son más listas que nosotros. No, pues, este, personas que viven de manera absolutamente independiente casi no existen. Todos necesitamos de una manera u otra. El pan que comes en la mañana no lo sembraste tú, no lo cosechaste tú, no lo moliste tú, no amasaste la harina tú, este... No lo... No lo trajiste a la ciudad tú. Sí. No lo distribuiste tú. Sí, entonces, la independencia es una falacia. La autonomía no lo es. Definitivamente, como sociedad, todas las sociedades tienen ideales de lo que se supone que debe aspirar cada ser humano. Construir esos ideales sin tener en cuenta las necesidades de los miembros de esa sociedad es dañino, absurdo, completamente irracional, y por encima de todas las cosas, no hace más que frustrar, lastimar y dañar a las personas. Entonces, a ver, es muy difícil. Tengo una joven que está pasando ya a la edad de madurez, de adultez, pero la sociedad y los televisores y los comerciales y toda la información con la que nos bombardea esta sociedad ha venido toda la vida contando el cuento de que uno a los 18 años se independiza de sus padres, ¿no? Se va a vivir solo. Se va a vivir solo. Ya tiene trabajo. Y que para los 25, yo por lo menos, soñaba que ya estaría casada con mi propia casa, mi propio carro, mi refrigerador, y otro montón de cosas que hoy en día no tengo, no tengo, y que no puedo decir que tenga una vida menos digna, o que sea una persona menos válida, y todas esas cosas. Entonces, es muy complejo, es muy, muy complejo. La independencia real no existe, es una falacia, necesitan meterse en la cabeza. Y otra... No, es algo lo que deberíamos aspirar. Es que, para mí es impresionante que están llenos de contradicciones, porque además quieren generar independencia desde el autoritarismo, entonces. Y ahí comienza el tema. La gran mayoría de los padres, cuando hablan de independencia, sí es cierto, hay un conjunto de valores, de aspiraciones sociales vendidas alrededor del hecho de mudarte a tu propia casa. Pero lo que realmente quieren los padres, lo que realmente deseamos los padres, es que nuestros hijos se conviertan en su propia persona. Que en el momento en el que nosotros no estemos, ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones, tengan la capacidad de buscar su propio bienestar, tengan la capacidad de tomar decisiones que estén vinculadas a su propia voluntad y a sus propias preferencias. Esa es la verdadera cosa que estamos buscando, solo que no sabemos nombrarla porque no nos hemos detenido a pensarla. Y cuando no nos detenemos a pensarla y solo consumimos los prejuicios sociales. El famoso mundo real. El famoso mundo real y que nos venden y que es falso. Y asimilamos esas ideas del mundo real que no son reales, como si lo fueran. Entonces ya no nos detenemos a pensar y no nos ponemos a preguntarnos qué es lo que quiero para mi hijo. Y el gran problema es que si no sabes qué es lo que quieres para tu hijo, no puedes ir a la loca diciendo, ya le voy a dar esto, ya le voy a decir esto, le voy a dar esto, le voy a dar esto, sin cómo se llama, sin saber siquiera que eso coincide con lo que realmente quieres darle a tu hijo. Sí, y con una dirección más impuesta que reflexionada. Exacto, condicionada. Condicionada. Generada, ingresada dentro de tu mente. A través del miedo además. A través del miedo y los prejuicios sociales extendidos de esa forma. Entonces, básicamente lo que un padre aspira para su hijo es que su hijo sea su propia persona y tenga la capacidad de procurarse a sí mismo esas cosas necesarias para su bienestar y para su ser yo mismo, para su voluntad. Aspiramos a que tengan la capacidad de cuidar de sí mismos y aspiramos a que tengan la oportunidad de trascender a una vida de la cual se sientan satisfechos o lo que decimos todas las mamás, yo solo quiero que él sea feliz. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿tener una casa te da la felicidad? ¿Tener un refrigerador te da la felicidad? ¿Tener un carro te da la felicidad? Eso va a depender de la realidad de cada persona. Sí. Es que creen que, por un lado, lo material, creen que una relación romántica les va a dar la felicidad cuando no es así para todo el mundo. Creen que una carrera universitaria y un trabajo, luego de esa carrera universitaria, les va a dar la felicidad, y eso no es así. Pero para muchísimas... Y no solo neurodivergentes. Creo que ni siquiera la mayoría de sus estudios y carreras les dan la felicidad, porque se vuelve como, bueno, yo sigo la escalerita de crecimiento social que me han impuesto y llegas arriba, y dices, arriba. Esto no era la vida que yo quería. Y la he visto desde esa montaña, ¿no? Y los que llegan a subir la escalerita, porque no tienen idea, ustedes la cantidad de abogados en el Perú que son taxistas. Para comenzar, es decir, vas, estudias, te esfuerzas, todo lo demás, y resulta que en la sociedad ya no existe cupo laboral para las personas que estudiaron tu carrera. O las empresas tienen otros estándares de lo que están pidiendo, que no son coherentes con tu identidad, tu forma de ser, tus capacidades, etc. O los puestos son tomados por las personas privilegiadas que tenían al papá doctor, a la mamá ingeniero, la corrupción, hay un montón de temas de privilegio que te permiten acceder a todo, a todo este bienestar. Mi hija tiene, me enseñó, te vas a quedar loca, Mónica, te va a encantar. Me enseñó una metáfora, estábamos conversando respecto a la sociedad y qué es lo que está mal y qué es lo que funciona, y me dijo, lo que pasa, me dice, es que el mundo real, tal y como lo han inventado, es un juego de monopolio que ya está ganado. Me dice, has visto que tú juegas monopolio y tú ganas en la medida y que no quiebras, ¿no es cierto? Entonces, en el monopolio todos comienzan en el go y todos parten de cero y la propiedad no está repartida. Y conforme vas llegando, tú vas agarrando las propiedades. Pero, ¿qué pasa si llegas al go, comienzas la partida y todas las propiedades ya están en un monopolio? Ya todo está repartido. Todos los privilegios están repartidos y las posibilidades que tiene una persona de agarrar un terreno y de hacer su monó, ya son casi nulas. A menos que colonicemos Marte y ya empecemos con un terreno nuevo, ya el ser humano no tiene posibilidades. Y el costo de llegar a Marte también requiere cuánto privilegio. Y me dice, y además me dice, no solo han monopolizado los terrenos, sino que inclusive la partida de go está monopolizada. Dice, porque tú quieres entrar a trabajar de periodista, pero el puesto se lo dan a este pata que nunca estudió periodismo, pero es el hijo de un periodista. Y eso ya le da poder dentro de la empresa. Así que el sueldo también está monopolizado. Hay privilegios, muchos privilegios. Entonces, en realidad todo ese bienestar económico. Y de ahí que el cambio de nivel social, por decirlo así, sea muy difícil. Entre una generación y otra, se necesitan dos, tres generaciones si acaso para pasar de ser clase media media a clase media alta. Media alta. Ya sí. Entonces, en realidad... Y de salir de la pobreza en nuestros países es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Así es. Es un proceso de varias generaciones de desarrollo. No es un proceso de una sola vida. Entonces, ustedes le están pidiendo a sus hijos que compitan en un juego donde no solamente están tan tan desprivilegiados como los demás que están ahí, sino que inclusive más. Porque la discapacidad también es un tema de privilegios y opresiones. Entonces, todo eso juega en contra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Queremos que nuestros hijos sean autónomos. Autónomos significa que nuestros hijos tengan la capacidad de vivir una vida a voluntad. Es decir, que puedan escoger de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propias preferencias y a su propia voluntad que puedan discernir y decidir qué les hace felices y cómo ir detrás de eso. Y de eso habla este video de la ONU. Solamente que en el aspecto técnico, legal, estatal. Pero esto no se queda en lo técnico, legal y estatal. Esto tiene que ser aterrizado en la vida cotidiana, en el día a día. Y de manera que tenemos que empezar muchas veces como digo yo desde lo micro, no necesariamente microeconómico, pero en nuestras pequeñas unidades de cuidados. Nuestras pequeñas unidades sociales que son la familia y el entorno de cuidado mutuo. Que deberían ser unidades de cuidado mutuo. Claro. Entonces, ¿qué pasa acá, por ejemplo? Quiero que mi niño sea autónomo. Quiero que pueda discernir lo que lo hace feliz, lo que le conviene, lo que necesita y tener las capacidades para ir a buscar aquellas cosas que son necesarias para él y para su bienestar. pero no lo dejo explorar sus propias necesidades. No lo dejo tomar decisiones, no lo dejo probar cosas para que él descubra qué funciona para esa persona. Y ahora... Porque no necesariamente lo que funciona para una persona funciona para otra y menos si es una persona con distinto neurotipo. Entonces, lo que funciona para una persona neurotípica no va a ser lo mismo que funciona para una persona neurodivergente. Exacto. Las necesidades de las personas son todas diferentes. Entre un autista y otro va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entender para comenzar la diferencia entre autonomía e independencia. Necesitamos reconocer que la independencia es una falacia y aún para las personas no discapacitadas la absoluta independencia no es real y que la independencia entre comillas vinculada a lo económico también es inaccesible para las personas con menos opresiones que una persona discapacitada. muchísimos de ustedes muchísimos de ustedes son adultos y viven en casas que heredaron de sus padres o todavía viven en la casa de sus padres aún teniendo sus hijos y sus propias familias o heredaron una parte de la casa de sus padres. Todos esos son privilegios son privilegios que te da la socialización humana. ahora yo tengo la ventaja y privilegio con respecto a otras personas autistas con discapacidades más visibles como las dificultades para la comunicación hablada por ejemplo tengo la ventaja de tener acceso a mi derecho legal a votar a mi derecho a casarme y firmar mis papeles de matrimonio abrir una cuenta de banco y todas esas cosas pero aún con todos esos derechos ya determinados que tienen que ver con lo legal y lo contractual estatal mi derecho a escoger la forma en la que a tomar mis propias decisiones no siempre ha sido respetado y aún ahora es violentado y violado y con eso vamos a regresar después de esta pequeña pausa vamos a regresar Bienvenidos de vuelta otra vez con un café atípico y vamos a seguir hablando sobre autonomía y el derecho a decidir lo que uno quiere. Hace un momento les habíamos explicado que no es lo mismo la independencia que la autonomía. La autonomía es literalmente el derecho a elegir lo que uno quiere. Se trata del derecho a tomar tus propias decisiones. Entonces esto es algo que también se enseña, se inculca y que también es un proceso de aprendizaje que requiere acompañamiento por parte de los padres. Sin embargo, desde el adultismo, que es otra forma de discriminación que también forma parte de nuestro entorno occidental, y desde el capacitismo, las personas discapacitadas somos personas cuyo derecho a elegir aquello que desea, cuyo derecho a tomar sus propias decisiones de acuerdo a su voluntad, es constantemente violentado. Y eso lo vemos en los autoritarismos de crianza y las crianzas que buscan la obediencia. La obediencia no crea personas independientes. No crea personas autónomas. Una persona que para ser ni independientes ni autónomas, porque si tú estás necesitando una aprobación de una autoridad, no estás siendo independiente. Y si estás pidiendo la autorización de una mayoría, no estás siendo autónomo. Eres una persona que es esclava del, ¿qué dirán? Que es esclava de lo que los demás quieren, que vive para complacer a los demás, si está dentro de sus posibilidades, complacerlas. Y si eres discapacitado, encima no tienes la posibilidad de complacerlas, pero igual vives el resto de tu vida en el infierno de tratar de complacer a personas a las que ni siquiera puedes complacer. Y hoy se sabe que esa es una forma de expresión del trauma. Y cuando hay trauma, muchas veces se refleja en melta, en colapsos, en colapsos, o también en una necesidad patológica de agradar a todo el mundo. Entonces, comenzando atrás. Claro, entonces, lucha, huida, congelamiento, sometimiento. Entonces, comenzando otra vez con lo que dice el video. Imagínate en un mundo, que vives en un mundo donde no eres libre para tomar tus propias decisiones. Todos los demás deciden por ti si puedes trabajar, si puedes tener tus propias casas, tus propias cosas, si puedes casarte, si puedes votar en las elecciones. Ese es el, esa es la vida que ustedes quieren para sus hijos. ¿Cómo estarían ustedes si estuviesen en esa situación? ¿Cómo se sentirían si yo les quitara a ustedes el celular? Y es más, se los quitara, se los arranchara, ¿ok? Y les impidiera conectarse para ver esto. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo tomara la decisión? Por ejemplo, sé de un caso de unos padres de una adolescente, no me acuerdo si adolescente, adulta, joven, sorda, con implantes cocleares, que le quitaban el, no me acuerdo si era la batería o el implante coclear, después de tal hora de la noche para que se acostara temprano. Para que no hablara con, para que no hablara con sus amigos. O sea, le quitan su herramienta de comunicación primaria. O sea, ¿cómo se sentirían ustedes si yo les quitara, les apagara los oídos para que se acuesten temprano? ¿Cómo se sentirían ustedes si yo les vendara los ojos y ustedes estuvieran amarrados de manos para que no vean la computadora más tarde de su hora? ¿Cómo se sentirían ustedes? Que te escondan tus lentes. Que te escondan tus lentes, que te amarren las manos. No porque no sea físico, no significa que no estás coaccionando o estás quitando un derecho. Nosotros, a ver, yo quiero enseñarle a mi hija a tener control sobre sus horarios de sueño y a cuidar de su sueño. Cuidar de su sueño yo toda la vida no le va a enseñar a ella a cuidarlo ella. Lo que estoy haciendo es quitarle la responsabilidad y la oportunidad de aprender sobre esa responsabilidad y asumir la responsabilidad yo y hacerla dependiente de mí para cuidar de su sueño. Y muchas veces se va a volver una lucha de poder en la que ni se obedece ni se revela va a estar tomando una decisión autónoma porque va a estar haciéndolo o porque dice mi mamá o porque no le voy a hacer caso a mi mamá. Ambos, la mamá es el centro de la decisión y no la necesidad de sueño de la persona. Así es. Entonces, esa persona no está reflexionando sobre sus necesidades de dormir, no está reflexionando sobre el daño que le hace no dormir lo suficiente, no está experimentando las consecuencias. Sí, porque si a una persona le permiten darse cuenta qué pasa si no duerme durante la noche, es muy probable que vaya a ser un esfuerzo de ahí en adelante en tener cierta cantidad de horas de sueño dentro de su posibilidad. Y seamos honestas, ninguna de nosotros duerme todas las noches a la misma hora, siempre no sé qué cosa y jamás se ha pegado una amanecida viendo películas o googleando o trabajando o comentando en Facebook. Ni uno solo de nosotros. El hecho de que una persona un solo día o un par de días en un mes cambie su horario de sueño no lo perjudica. Por el contrario, es saludable también para su mente tomar decisiones sobre mí misma y priorizar a veces la diversión por encima de un buen sueño un día no va a matar a nadie. No, y muchas veces uno puede decidir, bueno, hoy me voy a acostar temprano, pone la cabeza en la almohada a las nueve de la noche y son las tres de la mañana y la mente sigue. Sí, porque no es, no siempre es una decisión, una decisión consciente, propia de dormir. A veces no puedes. Las personas autistas, el 70% de nosotros sufre de algún trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad entre su sintomatología tiene dificultades para conciliar el sueño o dormir profundamente o dormir bien. Yo necesito, yo tengo muchas dificultades para dormir. A veces cuando estoy muy bloqueada, muy, muy, muy colapsada, me puede tomar hasta tres horas dormirme. Que a mí me acuesten en la cama a las ocho de la noche no va a ser que duerma mejor porque tengo una barrera. Tengo una dificultad mental que me está impidiendo dormir. Y ese es el problema con las educaciones autoritarias y conductistas que no están entendiendo las barreras que tienen las personas para adquirir ciertas habilidades o para lograr hacer aquello que necesitan hacer en un momento dado. Lo que yo necesito hacer para dormir bien y cuidar mi sueño es sustancialmente diferente de lo que necesita para cuidar su sueño una persona que no tiene un trastorno de ansiedad. Y descubrir qué es lo que me funciona a mí es lo único que me ha servido para poder dormir bien. Y ha sido en base al acondicionamiento. Ha sido un proceso, porque ni siquiera es una decisión, no voy a hacerle caso al acondicionamiento de 40 años. Es un proceso de darse cuenta del acondicionamiento y de ir tomando decisiones para que ese acondicionamiento deje de afectarme. Comencemos por lo primero. Desde el condicionamiento no puedes atender ni prestar atención a tus necesidades. No ves tus necesidades. El condicionamiento lo que hace es cegarte para percibir tus necesidades. Porque lo que hace es precisamente ignorar las necesidades de alguien y condicionar una conducta, un pensamiento, una creencia, etc. Entonces, si yo no puedo ver mis necesidades, ¿cómo voy a aprender a atenderlas? Entonces, ese es el gran dilema con el tema de la autonomía en los autistas. Y en mi experiencia, en mis aprendizajes y en mi creencia, basada en evidencias, el principal problema con los autistas adolescentes en particular. Los autistas adolescentes son personas que por su desarrollo biológico están en un proceso de adquisición de la autonomía. ¿Qué significa esto? Eso significa que ya han evidenciado que no todo lo que sus papás les dicen funciona para ellos mismos, como cualquier adolescente. Y quieren encontrar su propia manera de hacer las cosas. Lo que dice Sigo de Entormenta Cerebral, en el libro del que hablábamos la vez pasada, que todavía no leo. Puedes tener que leerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes a esta persona peleando por su autonomía, por entenderse a sí misma y por descubrir su manera de atender a sus necesidades. Y tienes un conjunto de padres que en lugar de acompañarlos en el proceso de descubrirse a sí mismos, lo que están haciendo es recortar un derecho humano básico. Se los repito otra vez, ¿te imaginas vivir en un mundo en el que no seas libre de tomar tus propias decisiones? ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Rabiarías? ¿Te estresarías? ¿Tendrías colapsos? Imagínate que te lo quitaran y yo ahorita fuera. Es más, una de las razones por las cuales la suegra es un personaje aterrador en la colectividad. Es todo un arquetipo. Es todo un arquetipo dentro de la imaginaría humana. Es porque es una mujer que entra en tu espacio, en tu hogar, en tu lugar de autonomía y te lo quita. Y vive peleando contigo para que no tengas autonomía y mira todas las cochinadas que hablamos sobre las suegras. ¿No? Nadie aguanta una suegra, cualquier persona con una suegra de esas. De esas arquetípicas. De esas arquetípicas. No pasaría más de dos años sin entrar en colapso y acabar en divorcio. Sí. Entonces, lo que están haciendo cuando les quitan a sus hijos autonomía es propiciar un divorcio. Solo que no es lo mismo divorciarte de tu suegra e inclusive de tu esposo que ser un hijo que se divorcia de sus padres. Porque lo que queda después de divorciarte de tus padres es la más absoluta orfandad. No. Y les sorprende tanto que los jóvenes autistas estén tan estresados, pero tan estresados. Después de entender eso, el gran problema con los jóvenes autistas es que sus padres no confían en ellos. Y en lugar de darle los apoyos, la confianza y el acompañamiento para tomar sus propias decisiones, equivocarse, porque se van a equivocar. Como todo. El ser humano que diga que no se equivocó en su proceso de aprendizaje, por favor dispárense. pero en serio están mintiéndose no hay nadie que nos equivoque y de ahí es es muy visible la deshumanización de las personas con mayores necesidades de apoyo y desde esa deshumanización se toman todas estas decisiones paternas contra la autonomía no es que mi hijo nunca va a poder tomar una decisión así asúmen que nunca va a poder y de ahí nunca buscan la forma con todos estos procesos de la ONU buscan la autonomía y buscan facilitarla de distintas maneras porque el lenguaje hablado no es la única forma de comunicación y hay mil formas de explicar todas estas cosas todos estos derechos a una persona que tiene dificultades con altísimas necesidades de apoyo para que se hagan una idea a Mónica yo y algún otro activista autista muy pocos en habla hispana tenemos un amplio repertorio de lecturas sobre autismo y que nos pone en una situación de privilegio respecto a otras personas ¿Ponemos pausa? No, no fue mío Ya No fue mío Está bien Entonces No fue mío Ya Ya Vamos a ver por el instante Sin embargo No por el hecho de que ustedes no tengan la información o no hayan desarrollado todavía las habilidades para buscar información más adecuada para sus hijos Vamos a decirles a ustedes que no tienen la capacidad ni el derecho a sus maternidades y sus paternidades como decir bueno como esta persona no terminó la universidad no tiene derecho a la maternidad lo mismo pasa con la discapacidad o sea si tú no tienes criterio no tienes esto no tienes esto no tienes lo otro no tienes derecho a la maternidad no tienes derecho a la paternidad no tienes derecho a tomar tus decisiones está mal está profunda completa y totalmente equivocado y es absolutamente inhumano porque no creemos en eso lo que hacemos en mi cerebro típico es convertir todas esas cosas a las que ustedes no tienen acceso en algo más accesible para ustedes estamos creando nosotros así nosotros acá en mi cerebro típico estamos ayudándolos a ustedes creando este creando para ustedes una capacidad de toma de decisiones con apoyo estamos apoyándolos en sus tomas de decisiones la gran mayoría de nuestros seguidores no saben inglés y no pueden acceder a esa información porque no saben inglés se los traducimos y se acabó el problema y a veces cuando hay artículos complejos hacemos versiones simplificadas de los artículos y en este mismo video incluso animadas en este mismo video les acabamos de poner un video y después del video les he relatado lo que dice el video para aquellas personas ciegas que no pudieron escuchar porque estaba en inglés y no pudieron leer porque no pueden ver y ya le di el apoyo para tomar decisiones informadas le di acceso a la información eso los ajustes los necesita todo el mundo no hay absolutamente ningún ser humano que no necesite un ajuste para tomar información es más socializar todo esto conversar acá en mi cerebro típico y hacer nuestro famoso café típico se llama copensar copensar es otra forma de apoyo para tomar decisiones porque socializamos esto y ustedes pueden responder y alimentar nuestra propia información para nuestra propia toma de decisiones es lo que hacemos somos seres sociales no somos independientes no somos independientes esta información no me no me llegó por inspiración divina y y decidí ampliarla sino que llegó de ah leí esto y leí esto y vi este video la convención y hablé con tal persona y entre todos esos saberes voy construyendo ajá unos saberes míos que tienen sentido bajo mi estructura como persona bajo la educación que tuve que te permiten tomar decisiones y me permiten tomar decisiones más informadas cada vez más informadas porque si dentro de 10 años tomo la misma decisión de la que me arrepiento haber tomado hace 10 años no estoy haciendo nada en este mundo claro entonces se dan cometeré otros errores pero espero que no sean los mismos que cometí hace 10 años entonces lo que sus hijos necesitan no es que ustedes tomen las decisiones por ellos necesitan que ustedes aprendan a acompañarlos en el proceso de tomar sus propias decisiones y aprender a hacerlo significa que hay que acompañarlos y darles el apoyo para que reciban esa información y la puedan procesar analizar y tomar decisiones entonces por ejemplo en lugar de mandar esterilizar a tu hijo o a tu hija a tu hije porque tú eres el padre y él nunca va a poder ser un padre responsable según tus criterios tienes que ir aprendiendo a darle una educación sexual que tanto falta a a los neurotípicos y a las personas que no tienen discapacidades ni qué decir ni qué decir de las personas discapacitadas que asumen que no somos capaces de de asumir responsabilidades y de tomar esas decisiones y por eso deciden no darnos educación sexual entonces no las personas siempre siempre tienen derecho a tomar sus decisiones incluidos los niños ojo nuestro bueno quizás no los que tienen de cero años a dos ahí te creo nuestros hijos hasta el hasta el año año y medio más o menos pues siguen estando en la barriga realmente no tenemos manera somos una especie que tiene un proceso de extero gestación de nueve meses adicionales al mes al mes a lo que está dentro de su panza pero una vez que el niño como dice una vez que el niño empieza a gatear su cuerpo no es más tuyo el niño está experimentando el mundo necesita experimentar el mundo y nosotros no tenemos que y lo va a hacer desde unos sentidos distintos al tuyo desde un procesamiento distinto al tuyo entonces tienes que dejarle de imponer lo que tú consideras mejor siempre hay decisiones hay decisiones que tienes que acompañar para que se hagan de manera más responsable si un niño de dos años decide cruzar la calle no le vas a decir si dale asume riesgo no es que el tema es por ejemplo si el niño de dos años quiere bajar la escalera todavía no es bueno bajando la escalera tiene lógica que si tú no vas a estar en la habitación vigilando le pongas una rejita pero no por el sentido de que tengas que ponerle límites sino porque quieres asegurarte de que en esa nueva habilidad que le falta adquirir skills lo haga contigo ¿se entiende? los límites no son limitar al niño los límites son no explores solo algo que no todavía no manejas y no conoces no le ponemos límites honestamente pregúntense ¿quiero tener un hijo limitado? no, no es cierto ¿por qué le ponen límites? no lo que queremos es que nuestros hijos exploren vivan experimenten sus propias vidas aprendan de ellas crezcan y desarrollen sus propias herramientas sus propios recursos etcétera lo que pasa es que necesitamos que ese proceso por lo menos en la parte en la que son más vulnerables se hagan acompañamiento y los límites que ponemos son para que no vayan solitos porque obviamente no podemos estar encima de ellos mañana, tarde y noche no vayan solitos en las cosas más difíciles peligrosas y las nuevas habilidades y los nuevos skills pero tarde o temprano nuestra aspiración es que llegue un momento en que lo hagan solos porque como dicen las mamás azules mañana, tarde y noche ¿qué va a hacer de mi hijo cuando yo me muera? exacto lo que va a hacer lo primero que necesita es saber tomar decisiones no no saber y es más importante tomar decisiones que saber cocinar porque si puede puede saber o no cocinar pero si no pero alguien más le puede cocinar y se acabó el problema alguien más le puede cocinar pero nadie puede tomar decisiones puede tener comida congelada para un mes y meterle en el microondas o comprarle en un restaurante mi esposo mi esposo llegó a los 30 años sin saber cocinar y no hubo ningún problema y aunque sepa puede ser para algunas personas es muy peligroso cocinar porque no sienten dolor entonces si se cortan no se dan cuenta que se llevaron el dedo con el cuchillo para mí cocinar es desgastante o no se dieron cuenta que se quemaron o no sé para mí cocinar es desgastante con toda honestidad no puedo eso implica para mí un trabajo de planificación brutal me siento dos, tres días del año hago una lista de lo que voy a cocinar todos los 365 días del año que va viniendo y no puedo cambiarlo y si lo cambio entro en crisis y ya no sé qué hacer y todas las demás cosas etcétera mi esposo cocina por eso somos comunidad por eso somos familia él asume responsabilidad responsabilidades que yo no puedo y yo asumo responsabilidades que él no puede y yo me encargo de una parte y él se encarga de la otra de acuerdo a nuestras ventajas y dificultades no es ningún problema atarse los zapatos Terra Vance es CEO de Neuroclassic psicóloga profesional ha trabajado psicología organizacional en grandes empresas etcétera etcétera no puede amarrarse los zapatos y el mundo no se acaba y el mundo no se acaba tienes que preguntarte lo que realmente necesita tu hijo de verdad no lo que la sociedad te ha hecho creer que necesita es que la sociedad es súper rara por un lado tienes que aprender a amarrarte los zapatos y por otro lado empieza a a limitar a juzgar todas esas herramientas de y todos los de bienestar sí entonces se inventan una máquina para ayudarse a poner las medias ay es que la gente sí es perezosa ¿cómo no se van a poner poder poner las medias? pues hay gente que no que tiene la práctica en la mano y no puede le cuesta pero pero entonces por un lado la obsesión porque lo logran y y por quitar herramientas es que y lo peor de todo es que la herramienta más importante que están quitando es aquella que significa explorar tus necesidades tu voluntad lo que a ti te hace feliz y tomar decisiones sobre eso para poder encontrar el camino que a ti como ser humano te llena y dignifica no el camino que ha trazado tu mamá tu papá tu abuelita tu abuelita la bisabuelita que ya no es ya no vivimos en el mundo de tu bisabuelita y tu hijo no es tu bisabuelita entonces necesitamos comprender eso porque la autonomía parte por entender que los seres humanos son diferentes por lo tanto sus necesidades son diferentes y por lo tanto lo que tendrán que hacer para satisfacer esas necesidades únicas exclusivas definitivas de esa persona y no solo por la discapacidad sino también por el hecho de haber nacido en esta generación y no en la pasada por el hecho de haber tenido un papá abandónico y haber vivido solo con su mamá por el hecho de haber tenido tres hermanos o uno solo porque las diferencias de cada persona no solamente son neuro o sea no solo tienen que ver con su neurotípico o su neurotipo o con su discapacidad o con si es mujer hombre no binario etcétera cada persona tiene una vida interior propia rica y única por lo tanto sus necesidades son únicas y por eso la autonomía es tan indispensable para el bienestar humano sobre todo el bienestar psicológico el 70% de personas autistas sufren de trastornos de ansiedad y no es gratuito y no es parte de ser autista es consecuencia de que desde la estigmatización de nuestras conductas diferentes le quitaste a estas personas autistas la oportunidad de descubrir sus necesidades intrínsecas y la forma en la que podía satisfacerlas porque tú como padre o como madre no eres el que mejor conoce a tu hijo se los dice una mamá autista de una niña autista que somos completamente diferentes así completamente diferentes lo que satisface a mi hija no me satisface a mí es diferente absolutamente diferente la que mejor conoce a mi hija es mi hija y en la medida que yo se lo permite explorar ella se va a conocer mejor y va a tomar las mejores decisiones para ella y también se va a equivocar o no y se va a equivocar y el día que se equivoque la tomaré de la mano le diré levántate cachorra que estoy no estás sola yo también me he equivocado y no le he equivocado y no me he equivocado yo se puedo dar para que para que la próxima vez no ok mi amor que barrera tienes que barrera has encontrado es que esto en particular me está molestando que sugieres que te parece si esto que te parece si lo otro sugiéreme algo como te gustaría que te ayude dar apoyos para tomar decisiones ese es nuestro trabajo acompañar y lo podemos ir haciendo desde los dos años desde desde antes de tener lenguaje desde antes desde que gatean se mueven si es más incluso digamos yo conozco a a mamás yo en en su momento no no estaba tan informada tal vez pero entonces mamás que le van a cambiar el pañal a su hijo y les informan y y de alguna manera dicen lo que les van a hacer pero ay mira te voy a a quitar el pantalón y así van ay y ven que el bebé hizo mala cara ay eso como que te dolió a ver te pongo la cremita para que no te duela más van dando forma a una toma de decisiones y a un apropiarse del cuerpo y de y de lo que se le sienta bien a la persona desde bebés se puede hacer pero tenemos que cambiar el chip así de sencillo necesitamos comprender que lo que busca que es lo que buscamos como padres y no quedarnos en la frase superficial de yo solo quiero que sea feliz qué significa la felicidad es lo mismo la felicidad para ti que para tu hijo desde el momento en que respondes esa pregunta nadie puede responder sí así que ya comienza ahí realmente tu verdadero combatir el capacitismo y los autoritarismos interiorizados no mi felicidad no es la felicidad no es lo mismo para mí lo que es para mi hijo entonces qué es la felicidad para mi hijo probablemente no lo sepa y cómo va a descubrirlo y de pronto para tu hijo sea más importante la plenitud que la felicidad sí qué diferencia hay entre la plenitud y la felicidad porque la felicidad se habla más de felicidad que de plenitud pero eso parte por no repetir frases vacías y no reflexionar lo que estamos diciendo el gran problema con los papás es que siempre que preguntas qué quieres para el futuro de tu hijo todo el mundo responde como si fuese un libreto quiero que sea feliz pero los de los scripts son los autistas los de las escuelas quiero que sea feliz quiero que sea feliz bueno eso en realidad va a ser todo por hoy ¿tú crees que nos hayamos dejado algún tema o algo que deberíamos tocar? no, yo creo que no eso va a ser todo por hoy amigos somos Bárbara Errán y Mónica Vidal y esto fue un café atípico el programa de autismo en el que aprendes de los autistas recuerden que un café atípico está libre de derechos así que compártanla llévanla a su Facebook a su Instagram Twitter Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos con el Katash un café atípico y sobre todo compártanla con sus amigos y conocidos que necesitan aprender sobre autismo sobre derechos humanos y sobre discapacidad sobre ese entorno que forma parte de la vida de tu hijo y que puede y tiene para que pueda y tenga la oportunidad de convertirse en parte de su familia de su entorno seguro y de su espacio de socialización y afecto porque todo el contenido de mi cerebro atípico es gratis y es gratis gracias al apoyo de todos nuestros fans y mecenas en Paypal Ko-fi Patreon que son plataformas muy seguras y súper fáciles de usar así como a todos ustedes que comparten nuestros videos comparten los post que les compartimos les dan gusta y se los comparten a todos los demás eso sería todo un beso enorme y nos vemos el próximo jueves si juntamos cucharita y nos vemos un beso enorme un beso enorme y nos vemos